Esta noche tenemos hoy invitada a una actriz que fue la primera expulsada del reality Hazme Reír. Ella formaba parte del equipo de Edson Zúñiga, el norteño o el compayito y el Pero Bermúdez. Está para hablarnos del reality Hazme Reír, Valeria Vera. Un aplauso para ella. Valeria Vera, bienvenida. Gracias. Un gusto tenerte aquí, gracias por esta invitación. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿qué tanto es verdad y qué tanto es mentira en este reality Hazme Reír? Pues, ¿qué tanto es verdad de qué y qué tanto es mentira? Pregúntenme. Porque dicen que los reality shows son una parte realidad y otra parte show. ¿Qué tanto ocurre espontáneamente todo y qué tanto es un montaje? Bueno, creo que definitivamente la producción está muy enfocada en que el show funcione como tal. Entonces, creo que se pierde un poco la... el valor, sobre todo... ¿De la comedia? Sí, de la comedia, de lo que pasó con los concursantes. ¿Qué pasó con los concursantes? Pues, en mi caso, hablo por mí, porque bueno, los demás siguen adentro. Bueno, no tuve oportunidad, por ejemplo, de improvisar. Nosotros hicimos un entrenamiento muy fuerte de improvisación un mes para que no improvisáramos, fue raro. Sí. Las rutinas nunca pudí... en mi caso no pude hacerlas, porque las rutinas arrancaron apenas este domingo. Sí. Creo que la manera en la que se manejó el equipo, los equipos, me parece que están un poco... ¿Desequilibrados? Desequilibradísimos. No desequilibrados, desequilibradísimos. Exactamente. Y que, por lo tanto, se generan favoritismos. Porque no es lo mismo Galilea Montego y Roxana, que tienen un programa todas las mañanas para poder apoyarse, que otros que no tienen ese apoyo. Claro. ¿No? ¿Hasta qué punto crees que se nos está engañando un poco como televidentes con este asunto de El Ilustre Desconocido, El Pez Fuera del Agua y El Comediante Consagrado, hablando, por ejemplo, de equipos como el de Eduardo Manzano y Samia, que yo no sé cuál es El Pez Fuera del Agua. O el de Carlos y el de Claudio, ¿no? En ese caso. Y yo siento que, por ejemplo, en el asunto del compayito, me parece que es muy bueno siendo un compayito, pero de Comediante Consagrado creo que le falta mucho. No sé tú qué opines. Pues yo creo que a la mera hora se perdieron esos términos. Al momento en el que meten en un equipo a gente como Carlos y Claudio, que son personas muy talentosas, pero los dos hacen comedia, o meten a Rox y a Gali, que son personas con una facilidad de comedia y de palabra increíble, o a Omar y Cecilia. En el caso, por ejemplo, del perro, pues evidentemente el único que queda en término de Pez Fuera del Agua es él. O los que éramos los ilustres desconocidos, pues la verdad es que somos gente que... Llevan tiempo en el teatro, en la televisión, en el cine. O en los centros de espectáculos, o el mismo Marvy creo que se llama, ¿no? Sí, Marvy es un chavo que trabaja mucho en la calle, pero que tiene muy bien montado su show en el, creo que es en la Alameda, y que es un malabarista increíble. ¿Por qué, Valeria, el show se llama Hazme Reír y yo siento que no hacen reír a la gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se da la comedia? ¿Qué ocurre? Pues yo creo que es muy difícil hacer comedia bajo presión. Yo creo que para hacer comedia se necesita estar relajado, se necesita tiempo, se necesita estar en un espacio de mucha armonía, de mucho confort. Y nosotros trabajamos, trabajábamos mucho bajo presión. Es hacer dos bromas a la semana, montar una sketch a la semana. ¿Las bromas eran reales o eran montajes? En mi caso fueron reales todas, pero en mi caso nunca salieron al aire porque fueron muy malas. Entonces... No, salió al aire una con Yaclin Bracamontes, ¿no? Esa de Yaclin y Mauricio. Esa sí salió. Esa sí salió. Pero las bromas que dijeras fueron las que se quedaron un poco en... Y creo que la infraestructura, o sea, creo que pensar... Es un programa que yo creo que cada domingo va viendo cómo va solucionando lo del domingo siguiente. Porque de repente es como, bueno, exploten un coche y no importa. Y a la mera hora podías llegar y no estaba el coche por explotar, ¿no? O sea, ¿y la producción qué tal respondía? ¿Bien o no? La producción respondía bien, pero creo que iban quedando grande. O sea, te iba quedando grande. El programa iba quedando grande respecto a la producción. Claro. Oye, pero por ejemplo, yo ayer vi que nominaron a Galilea y a Roxana, lo cual dices es un falso suspenso. Y que resulta que el mejor exponente de la comedia que tenemos en México es Omar Chaparro y Cecilia Galeano, que para mí a lo más que podría llegar es Edecán de Yacult. O sea, eso es lo mejor que tenemos en comedia. Y entonces los Mascabrothers, Consuelo Duval, el señor este Flaco Ibañez, o como se llame, y Rafael Inclán, son los que más saben de comedia en México como para juzgar a todos los demás. O sea, yo creo que desde ahí ya está mal estructurado el asunto. Yo siento que hay falta de cobijo de parte de la producción porque también hubo momentos en que errores técnicos de la producción, que no tienen nada que ver con los equipos, son juzgados en ciertas situaciones y en otras no. Porque yo estuve siguiendo el programa y a mí me tocó ver un par de ocasiones en las que a tu equipo y a otros se les regañó y se les juzgó y se les daban tomatazos porque la cámara no estaba bien emplazada y a equipos que no les entraba la música, que se ve que están mucho más protegidos y no les pasaba ese tipo de cosas. Sí, pasaron. Dependes de todos. Dependes de todos y el tomatazo es por la falla de todos. Claro. Pero bueno, tú no tienes culpa de eso. Vamos a un corte y regresamos para saber si hay favoritismos o no en Hazme Reír y si Televisa tiene ya al ganador. Volvemos. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, Valeria, a ver, ¿esto es un montaje favorito o si realmente sopesa el gusto del público en Hazme Reír? Pues yo creo que está muy claro la manera en la que lo estructuraron. No me gustaría decir quién va a ganar porque de verdad no lo sé, pero está muy claro quién llegaría a la final. Bueno, yo te la volteo. No sabemos si hay favoritos, pero ¿tú sentiste como no favorita tu equipo y sentiste diferencias con los otros equipos? Sí, sin duda. Claro. Claro, porque estábamos muy lejos de llegar a hacer reír de entrada. No, pero ni tú ni nadie, nadie hizo reír. Bueno, pero hay gente que es un poco más agraciada, si le quieres ver así. Yo estoy seguro que los jueces no conocen los distintos géneros de la comedia. Yo lloré en cuanto vi al perro vestido de florecita, yo dije ¿por qué no pusieron a Val? O sea, ¿por qué no pusieron a Val? Pero además resulta que Galilea Montijo es comedianta, o sea, perdón, yo a duras penas dudaría que fuera bachiller. Pues lo que pasa es que hay gente que quiere mucho a la gente. Sí, pero no es concurso de popularidad, es concurso de hacer reír. Sí, sí, no es Big Brother. Y creo que lo que hablas, por ejemplo, de los jueces, hay muchas cosas que en los tres programas que estuve no tenían claras, como el rollo de la improvisación. Y yo creo que le marcan línea a los jueces porque son muy benévolos con algunos que a todas luces no están haciendo bien su trabajo. Yo ayer vi una improvisación de Omar Chaparro que le hubiera hecho mejor un niño de primaria con déficit de atención, ¿eh? Sí, había unas muy malas. Y sabes que había algo que no era tan claro también, por ejemplo, las reglas de la improvisación. La improvisación tiene reglas muy claras. La comedia tiene reglas. La comedia, pero aparte la improvisación no es simplemente parte de improvisa, no. La improvisación tiene reglas muy claras. El arte tiene reglas. Por eso está la liga de la improvisación, que es, vamos, hay muchísimos actores que la practican, sin embargo, muchos de los que estaban ahí no tenían ni la más remota. Oye, pero te digo una cosa, lo que yo te diga se acepta y es instantáneo. Oye, pero Valeria Vera, perdón que se los diga, es una mujer con talento. Gracias. Y tú has trabajado mucho tiempo y lo seguirás haciendo porque tienes talento, Valeria. Gracias. En verdad. Se acabó el tiempo, gracias. El talento, señor Villanueva. Es un cheque blanco, que siempre se acuerda. ¡Temprano, temprano! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!